Hola chicos, este vídeo los guiará a través de los ejemplos de 11.2. Asegúrate de usar tu libro para completar también el vocabulario. Voy a discutir brevemente algunos de estos porque van con los ejemplos. Así que con esta primera parte estamos hablando de diferentes tipos de arcos. Así que ya hemos descubierto que un arco es una porción de un círculo y sus extremos tienen que estar en el círculo. Por lo tanto, un arco menor es un arco que es inferior a 180 grados o inferior a la mitad del círculo. Así que podemos ver aquí que AC es un arco menor porque es menos de la mitad del círculo. Así que si supiera lo que X es X tendría que ser menor que 180 grados. Así que la notación aquí es que usamos los puntos finales A y C y luego usamos. Un símbolo de arco, una especie de círculo parcial que se superpone. Por lo que es un arco menor porque es menos de la mitad del círculo. Así que en los arcos menores solemos usar dos letras. Sé que hay dos formas posibles de pensar en AC. Podría ser este gran arco o este pequeño arco. Por lo general, solo usamos dos letras si se trata de un arco menor. Para los arcos mayores, que es el siguiente, usamos tres letras para mostrar que está dando la vuelta larga. Entonces, un arco mayor, como probablemente puedas adivinar, es un arco que es más grande que la mitad del círculo, o el ángulo es mayor que 180 grados. Entonces, en este caso, la notación sería arco ADC, por lo que usamos tres letras para mostrar que va a ser de esta manera en lugar del arco corto de aquí. Así que arco ADC, tres letras con un símbolo de arco encima, y este es un arco mayor. Y luego, con suerte, esto no es un término nuevo, sino que semicírculo es un semicírculo. Así que tenemos a este tipo, podemos decir de nuevo, normalmente usaremos tres letras, pero este también podríamos usar dos porque, por ejemplo, de esta manera y de esta manera, ambas me darían un semicírculo. Por lo tanto, son los extremos de un arco los que se encuentran en el diámetro del círculo. Así que este es un diámetro, el arco que va con el diámetro es el semicírculo. Así que, de nuevo, podríamos anotar esto de esta manera, o podríamos decir EFG, y ambos indicarían el arco del semicírculo. Bien, entonces 2 de febrero de 2011. Así que debes asegurarte de escribir el teorema. Yo diría que se usa, hay tres casos, así que puedes escribir el aquí, lo que está pasando, y luego estos ejemplos van con los casos. Básicamente, en un círculo, si tengo ángulos centrales congruentes, los ángulos centrales recuerdan los ángulos en los que se encuentra el vértice en el centro del círculo. Así que si son congruentes, entonces las cuerdas que acompañan a esos ángulos son congruentes. Así que recuerda que un acorde es solo un segmento que tiene puntos finales en el círculo. Así que este es un acorde y este es un acorde. Entonces, en este caso, EFG sería congruente con CB. Y también funciona al revés. Bueno, supongo que empezaremos con eso primero. Entonces, si los acordes son congruentes, entonces los arcos también lo son. Entonces, cualquiera que sea este segmento, es congruente con este segmento. Si eso es cierto, las medidas del arco y las longitudes del arco también son congruentes, por lo que sus medidas de ángulos son las mismas, así como su longitud. Y luego, aquí, es un poco el efecto contrario. Si conozco los arcos, las medidas de los arcos son iguales, entonces podemos asumir que los ángulos centrales también son congruentes, porque recuerden que la medida del arco está asociada con ese ángulo central de todos modos. Así que espero que esto sea algo intuitivo para ustedes, pero vamos a usar esta idea para ayudarnos. Bien, vamos a encontrar cada medida usando esta imagen. Así que el primero es J, K, L. Así que este va a ser un arco mayor porque están usando tres letras o también podría ser un semicírculo. Así que voy a ir de la J a la K a la L. Está bien, y probablemente también lo estén haciendo, solo para que sepa que no debo ir por este camino o detenerme en K, pero sé que voy de J a K a L. Por lo tanto, tres letras pueden hacer que sea más claro cuando hay muchas letras en nuestra imagen. Así que mide J, K, L. Bueno, de J a M, eso es un diámetro. Por lo tanto, de J a M siguiendo esta ruta sería de 180 grados, porque un semicírculo es la mitad de 360. Así que la notación aquí, la medida J, K, M, así que voy de J a K, M todo el camino, va a ser un semicírculo. Así que la medida de ese arco es de 180 grados. Recuerda, la medida de arco es un ángulo. Entonces, si eso es 180 grados y esta pieza de aquí es de 40, si quiero J a K y L, puedo hacer 180 y restar esa pieza de 40 grados. Entonces, si hago 180 menos 40, obtengo 140, y esa sería la medida del arco J a K y L. Bien, ahora en B, L, J, N. Así que de L a J a N. Así que, de nuevo, sabemos que no debemos ir por este camino debido a la orden que me está dando. L, luego J, luego N. Así que está diciendo acerca de este arco principal aquí mismo. Bien, con este sabemos que un círculo completo es 360. Eso es casi un círculo completo. Simplemente no incluye estas dos piezas. Entonces, si hago 360 y resto este ángulo de 40 y 25 grados, eso me daría lo que estoy buscando. Así que voy a hacer exactamente eso. 360 menos 40 y 25. Así que 360 menos 65 me va a dar la medida del arco L, J, N, y eso va a ser 295 grados. Bien, siguiente teorema, 3 de febrero de 2011. De nuevo, por favor, escriba el teorema formal en este cuadro. Y esto va a ser una aplicación del mismo. Lo que este está diciendo es que si un radio es perpendicular a una cuerda, recuerde que una cuerda es solo un segmento en el que tengo dos puntos finales en un círculo. Si es perpendicular a una cuerda, recuerde que perpendicular significa que está formando un ángulo de 90 grados, entonces divide A. Acorde y es un arco interceptado. Así que recuerda, bisectar significa cortar en dos mitades iguales. Así que el cordón está siendo dividido en dos. Así que CD en esta imagen divide en dos el segmento, EF, y también el teorema dice que divide en dos el arco. Así que ese arco EF, y voy a decir EDF para aclarar que es este lado, y es un arco. Así que está dividiendo ambas cosas. Bien, supongo que no estamos haciendo un ejemplo aquí, solo sabiendo que son congruentes, y también las medidas de arco son congruentes. Bien, en este sí tenemos un ejemplo. Así que teorema 4 de febrero de 2011, por favor escriba de nuevo el teorema aquí. Entonces, si una bisectriz perpendicular de una cuerda es un radio. Discúlpeme, la bisectriz perpendicular de una cuerda siempre va a ser un radio o diámetro. Entonces, si vemos que se biseca y es perpendicular, esta línea tiene que tener un diámetro o radio si no pasa por completo. Así que es algo así como el reverso de este teorema que acabamos de ver. Así que vamos a usar eso para encontrar NP. Así que NP es este acorde de aquí, así que queremos encontrar toda la longitud. Lo C, deberíamos decir en particular, que se trata de una bisectriz perpendicular. Así que este es un radio, y un radio divide en dos una cuerda si son perpendiculares. Es uno de estos teoremas aquí. Por lo tanto, el radio es la distancia de R a M. Y recuerda, el radio se puede dibujar en muchos lugares. Así que la distancia de R a M es en realidad 17, 8 más 9. Así que si tuviera que dibujar en otro radio, este también es 17. Cualquier distancia desde el centro hasta el borde del círculo es 17. Así que si pudiera descifrar esta pieza, simplemente la duplicaría para obtener todo el acorde IP. Así que tengo un mini triángulo rectángulo aquí. Así que voy a sacar eso. Bien, entonces quiero encontrar esto. Sé que es 17 porque ese es el radio. Y sabemos que son 8. Eso es parte de lo que damos. Así que podría usar el teorema de Pitágoras. Sé que también son 90 grados en ángulos verticales. Teorema de Pitágoras para hallar este valor de X de modo que podamos hacer X al cuadrado más 8 al cuadrado igual a 17 al cuadrado. Así que tenemos X al cuadrado más 64 igual a 289 y luego podemos restar 64 de ambos lados y una vez que lo hago, obtenemos que X al cuadrado es igual a 225 y la raíz cuadrada de 225 es 15. Entonces, si X es igual a 15, entonces NP es X más X o 2X. Así que NP es 2 de esos 15, lo que lo convertiría en 30. Tienes uno o dos problemas como este en tu tarea. Así que lo más importante es recordar que puedes dibujar en un radio y que todos los radios son iguales dentro del mismo círculo. Así que fíjate en cuál es el ojo y luego, no importa dónde dibujes, los otros también tienen la misma longitud. ¡Gracias por ver el video!